Música Bueno, esta es una noche fantástica, bien ha sido colorido, con mujeres hermosas, con su cuerpo bien acompañada. Y como tal, es una noche romántica, y que más como este tema, podamos vivir este momento maravilloso, cantando la ciudad. Y es lo que encuentra de ella, y ella, siempre es la madre. Música 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 Música